Vamos a entrevistar al loco enamorado que está regalando Renfresco A ver loco enamorado Saludos a todas las razas de Facebook que me están escuchando Nos encontramos aquí en... Acabamos de presentar el suceso Pero estamos aquí vivos Estamos organizando esta colecta Para que a ver cuándo nos apoyan Que se vengan para acá A ver si nos pueden apoyar con víveres O con tortas, alimentos para la gente Que madre se echó un pedo wey También puedes entrevistar a Santo Domingo compa A ver don Santo Domingo que tiene que decir al respecto No maldito pedorro este Y no estás grabando hijo tu puta madre No mames Mira wey que papada No mames wey no estás grabando A los señores le llevó su dolor compadre no manches Cuando coman burro quítanle las orejas Nooo... Su mochila también quítanle compadre Esos palitos y ya vamos a pegarle el eco con el dedazo por ahí Levanta papá Me parece que te gusta No mames you can besscarle el eco con el dedazo por ahí Levanta papá Y yo creo que te gusta Y yo creo que te gusta